¡Guau! ¡Una jugada sombretástica de la Reina Blanca! ¡Jaque mate al aburrimiento! Eh, ¿baile? No estoy entrenado para esto. Sí, ya contaba con eso. Usad la imaginación. ¡Vamos, chicos! ¡Sí! En los tableros no, pero en una pista de baile todos pueden bailar. A ver qué sabes hacer. Tú puedes, Chase. ¡Ah, por favor! ¿En serio? ¡Va! ¡Ah, por favor! ¡El caballo rojo ha caído! ¡Habéis aprobado! ¡Ah! 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 ¡Ah!